Oiga, el alma ya no puede vivir sin esta vaina. Si se han dado cuenta, qué berraco vicio para todo. Hasta para el baño, uno los ve en el baño. Usted entra al baño sin esto y no sabe qué hacer siempre. Le toca a la antigua contar baldosas. Qué berraco. Lo bueno de la tecnología es eso. Uno está con esto ahí chateando, chateando, chateando. Cuando de pronto le aparece uno. No, chévere, de pronto un mensaje de amor. Y uno lo abre. Si se han dado cuenta que hoy en día está de moda, que uno abre alguna vaina y uno está, por ejemplo, en el transmilenio ahí viendo. Y a los cinco segundos se escucha. Y uno. No, y lo peor es que en lugar de apagarlo, le sube. También le dice a uno por dónde ir. ¿Sí o no? Hay una vaina que se llama Waze. Que le dice, a 500 metros, gira a la derecha. ¿Se imaginan un Waze, mamá? Papito, hágale, hágale, papito. En 800 metros, mi amor lindo, gire a la derecha. Ojo, papito, a 400 metros, mi amor, acuérdese, a la derecha, papito, a la derecha. O tengo que anotárselo. Papito, por acá, a la derecha, a la derecha, a la... Yo le dije, se pasó, pendejo. Pero ahora, vea, esto ha llegado, esto ha llegado a tal punto que los animales manejan esto. La vez pasada en Facebook vi, ta, hola, la foto de un perro. Mi nombre es Pupi. Me perdí en Soacha. Si sabes algo de mí, por favor, llamar al teléfono, ta, 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 ta. Pues, si puede colocar un anuncio en Facebook, ¿por qué no busca la casa en Google? Pero esta tecnología ha avanzado tanto. La vez pasada estaba ahí con unos chinos, con unos chinos, ahí está. ¿No? Parqueado. Y un chino empezó a escucharse. Pip, 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 pip. Y cogí eso así. Y se apagó el sonido. Y eso. Y dice, es un chip de alarma que me inyectaron acá. Y al rato el chino de al lado, trin, trin, trin. Cogí ahí, con el dedo. Aló, habló. Y yo, uy, eso. Un chip que tengo acá telefónicamente. Yo no me voy a echar tierra. Y dice, mmm. Mmm. ¿Qué pasa? Me está llegando un fax. Voy pa'l baño. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Gracias por ver el video.